Soy rociero Elante desintegrao Hago el camino y vuelo Sos prosiegos Tú eres Paloma Reina y Señora Camino y Cielo De los caminos No ha sido un poder Música Abrazaron la rocina Que de una sinaña se le apareció Una párrafa divina Y a su pie se abrió Con emoción Que no da por quemar Que no da por quemar Mi corazón Mi corazón En busca de San Marona Que de los cielos Madre de Dios Y a San Donata Reina y Nara La Virgen Polona La Virgen Polona Y a San Donata Reina y Nara La Virgen Polona Por el Real Que no da por quemar Que no da por quemar Que no da por quemar Que partita mi corazón Mi corazón En busca de San Marona Que de los cielos Madre de Dios Y a San Sebastián Con emoción Tiene un pato en su mano Que cuidó Rematió De cada pato Y atraviesando los llanoma Al monte lo lloró, así agarró Que no tanto que me moró Que en la seta que aceleró, que aceleró Del sol en el tamborilero Al fin de lo besó, que recalcó La santa, la madre, la madre, la madre, la madre La santa, la madre, la madre, la madre, la madre La madre, la madre, la madre, la madre Que en la seta que aceleró 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!